Producción Estudio presenta Mike Os Juanita Mike Os Los conocimos cuando estábamos en kinder En primaria le entregué mi corazón Y ahora que estamos en el cole Algo pasa con esta relación Y ahora que estamos en el cole Algo pasa con esta relación ¿Qué pasa Mike Os Préstame la sacapunta Juanita Que yo quiero mi lápiz afilar Préstame la sacapunta Juanita Que yo quiero mi lápiz afilar Préstame la sacapunta Juanita Que yo quiero mi lápiz afilar Préstame la sacapunta Juanita Que yo quiero mi lápiz afilar Jejeje Juanita Mi amor Préstame la sacapunta Juanita En el cole todas mis amigas Andan llevando buena sacapunta Pero yo prefiero la de Juanita Porque el pilo lo tiene mejor En el cole todas mis amigas Andan llevando buena sacapunta Pero yo prefiero la de Juanita Porque el pilo lo tiene mejor Préstame la sacapunta Juanita Que yo quiero mi lápiz afilar Préstame la sacapunta Juanita Que yo quiero mi lápiz afilar Préstame la sacapunta Juanita Que yo quiero mi lápiz afilar Préstame la sacapunta Juanita Que yo quiero mi lápiz afilar Juanita Mi lápiz quiero afilar Juanita Tu sacapunta quiero usar Juanita Te juro te la voy a limpiar Juanita Que yo quiero mi lápiz afilar Préstame la sacapunta Juanita Que yo quiero mi lápiz afilar Préstame la sacapunta Juanita Que yo quiero mi lápiz afilar Préstame la sacapunta Juanita Que yo quiero mi lápiz afilar Préstame la sacapunta Juanita Que yo quiero mi lápiz afilar Dame la sacapunta Dame tu sacapunta No me hagas nuestra puta Yo quiero a mi lápiz Sácame una punta ¿Qué es lo que está pasando? Me sigo yo rogando ¿Por qué no me la presta? Si ya la andas prestando Juanita 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 Óyeme My Dios